Hoy te llamé, sin un porqué, no cumples años ni es día de San Valentín No es Navidad ni Halloween, ni día 21 de un hermoso mes de abril No hay ocasión que festejar, ni un corazón de chocolate a regalar Es solo que te recordé, para decirte solamente te llamé ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desperte, mi amor, pensando en ti ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desde el fondo mismo de mi corazón Una vez más, te quise hablar Sin un motivo en especial para llamar Hoy no llovió, ay cielo azul Ni volará la colombina rumbo al sur No hay algo en sí que celebrar No es año nuevo, es solamente un día normal Es solo que te recordé, para decirte solamente te llamé ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desperte, mi amor, pensando en ti ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desde el fondo mismo de mi corazón Desde el fondo mismo de mi corazón ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desperte, mi amor, pensando en ti Desperte, mi amor, pensando en ti Desperte, mi amor, pensando en ti Corazón, corazón, corazón ¿Cómo estás, mi amor, pensando en ti? ¿Cómo estás, mi amor, pensando en ti? ¿Cómo estás, mi amor, pensando en ti? ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desperte, mi amor, pensando en ti Desperte, mi amor, pensando en ti ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desde el fondo mismo de mi corazón ¿Cómo estás, mi bien? Te amo ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desperte, mi amor, pensando en ti ¿Cómo estás, mi bien? Te amo Desde el fondo mismo de mi corazón Desde el fondo mismo de mi corazón Corazón, corazón Corazón, corazón